¿Qué onda, Hamletos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, pues bienvenidos a otro domingo. Llevamos tres domingos consecutivos de video aquí en Sin Hambre con Hamlet. Y hoy sí tenemos receta. Y la verdad, no sé en sus ciudades, pero aquí está haciendo calor. Se me antoja un postre porque no hemos hecho postres aquí, pero la verdad es que no quiero encender el horno. Así que, ¿qué les parece si hacemos un cheesecake sin horno? Y como estamos en Pascua, vamos a hacerlo en forma de huevito, vamos a ponerle colores, y vamos a hacer de este cheesecake algo especial. Así que si estás listo, comenzamos. Muy bien, y esta receta la vamos a hacer sin complicaciones. Y lo que me encanta es que vamos a utilizar este molde de huevitos para aquí hacer el cheesecake. Y van a ver que va a quedar muy, muy bonito. El hecho de que sea silicón va a hacer que sea mucho más fácil de sacar del molde. El primer paso es que vamos a hidratar 14 gramos de grenetina. Vamos a hidratar con agua caliente. Vamos a utilizar 5 cucharadas. Vean, 3, 4 y 5. Y le vamos a dar su buena meneadita. Con esta misma cuchara. Ok, aquí estoy batallando. Ustedes agarren un bowl un poquito más grande para que puedan menear sin problemas. Estoy fingiendo que no me estoy quemando. Ya vemos que se está integrando súper bien. Es importante que esté caliente el agua para que esto sea mucho más sencillo. Y tratamos de que no haya ningún grumito por aquí. Puedes utilizar un tenedor para que sea mucho más sencillo. Vamos a tratar de que no haya ningún grumo. Vamos a agregar un tercio de taza de crema para batir. Acuérdense que les dije que esto va a ser sin complicaciones. Todo lo vamos a hacer en la licuadora súper rápido. Agregamos también un tercio de taza de crema agria. Tomamos dos barras de queso crema y lo colocamos en la licuadora. Y vamos a licuar. Vamos a agregar un poquito más de crema para batir. Un chorrito, nada más para que se licúe súper bien. Ok, aparte del truco, vamos a agregar el jugo de un limón y vamos a seguir licuando. Vamos a poner un poquito de la ralladura de un limón. ¿Recuerdan este? No, esto no raya nada. Pues lo vamos a utilizar. Espero que aquí sí sirva. Como pueden ver, aquí sí está sirviendo súper bien. El rallador. Agregamos una tapita de vainilla. Y licuamos de nuevo. Aquí podemos probar, acabo que no tiene huevo. Está buenísimo. Vamos a llevar la grenetina a la licuadora. Entonces aquí el truco es que vamos a encender la licuadora y vamos a colocar poco a poco la grenetina. Ok, pues nuestra mezcla ya está lista. Lo que sí es que quiero ponerle un poquito de color. Entonces vamos a separar en tres bowls. Uno. Dos. Tres. Ok, creo que ya tengo en mismas proporciones. Esto huele delicioso. Y bueno, le vamos a poner un poquito de colorante a cada uno. Quiero que sean como tonos pasteles, entonces no le voy a poner mucho. Le voy a poner una gotita primero para ver cómo va quedando el color. Este es color morado. Sal. Ah. Ok, el color morado. Me escupió, pero ok. Y color morado. Vamos a darle una buena mezclada. A ver si va agarrando el color. No era... Así lo quiero como tono pastel. No quiero que esté mucho el color. Entonces está muy bien. Vamos al morado. Sí va quedando un colorcito así pastel. Creo que si le hubiéramos puesto un poquito más que hubiera salido mucho. No, mira, sí se está saliendo mucho. Recuerden, una gotita. Una gotita es suficiente. Más de estos que son en gel. Y nos vamos con el último color. Estoy utilizando así colores pasteles, de pascua. Este es un color naranja. Creo que se va a ver muy bien. Se ven súper bonitos los colores. Y ahora vamos a colocar todo ya en nuestro molde. Les recomiendo que pongan una base abajo para que no batallemos al momento de llevarlo al congelador. Porque estos los vamos a llevar al congelador un ratito. Entonces vamos a colocar la mezcla del cheesecake. Vamos a ir aplastando tantito nada más para asegurar que todo el molde está cubierto. Y vamos a ir agregando un poquito más de la mezcla. Y seguimos con el morado. ¿Qué color les gustó más? Ahí cuéntenme en los comentarios. A mí me gustó más el morado. El morado creo que se ve muy padre. Y terminamos con el naranja. Ok, esto se ve súper bonito. Ya está listo. Se ven los colores súper, súper pascua. Vamos a llevarlos al congelador por una hora y vamos a ver cómo quedan. Muy bien, pues ya pasó una hora del congelador y esto está súper, súper listo. Lo único que vamos a hacer es vamos a decorarlo un poquito. Vamos a tomar un poquito de granola. Estoy utilizando esta granola Keto de Nature's Heart que la verdad es que me gusta porque tiene pura cosa buena para nuestro cuerpo. Almendras, coco, cacao nibs. Está súper, súper rica. Y voy a colocar abajo como si fuera un nido. Vamos a poner aquí un poquito de la granola. Es donde vamos a montar nuestros huevitos de cheesecake. Vamos a tomar uno. Vamos a tomar el color que me gustó que fue el morado. Y vean lo fácil que sale. Qué bonita forma tiene. Y vamos a colocarlo aquí. Vamos a ayudarle un poquito con el dedo. Vamos a agarrar uno rosa. Vean la facilidad con la que podemos hacer todo. Y uno amarillo. Perdón, y uno naranja. Y así de fácil tenemos una presentación de restaurante. Vean esto, qué bonito se ve, los colores, la presentación. Wow. Yo estoy aquí súper orgulloso, creo que quedaron muy, muy padres. Voy a probar otra vez el que me gustó, que fue el morado. Y voy a poner un poquito de... un ese. Esto está súper, súper rico. Si les gustó lo que viven el día de hoy, recuerden suscribirse, es totalmente gratis y denme ahí un likecillo, un likecillo para llegar a mucho más personas. Y también, si quieres comentar algo aquí abajo, adelante. Te espero, te espero. Dale like ahorita, a ver, ¿Sí? Muy bien. Listo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente domingo. Bye.